Muy buenos días, señores y señores. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Si vos sabés algunos de estos mods, comentarlos ahí abajo en los comentarios. Así que... ¡Wow! Ok, no sé qué hizo ahí, pero bien. Bueno, en este video, como pueden ver, hay cosas diferentes al Minecraft Virtual que estamos viendo. Como por ejemplo, hay dragones, tortugas, pero tortugas negras, otro dragón, una tortuga amarilla. En esta persona, no sé qué hace. ¿Ves? Hay muchas cosas nuevas, de hecho. ¿Viste? Hay muchas cosas, hasta este señor que nos vende por una esmeralda cosas, ¿viste? Entonces es muy... no sé, no tengo, le voy a decir, no tengo. Así que eso, no sé, muy extraño todo. En realidad no, pero bueno. A ver, voy a poner acá, para que duerma solo game, rule, player no sé qué, uno. Bueno, listo. Ahí se puede dormir de alguno. Buenísimo, ¿viste? ¿Sabías ese truco? ¿Sí o no? Dejalo ahí abajo en los comentarios. Bueno, les comento. Este ream... ¡Uy, casi vino un Enderman! En este video, tipo, o sea, este reams, lo armamos con un amigo mío que se llama Armando. ¡No! ¡Pum! Judith me va a matar porque ella es la que aplana. Bueno, en este video, tipo este ream, lo armé con Armando, ¿ves? O sea, si bien ahora hay conectados dos personas, que somos Snowbird Blue y yo, después hay una banda, mira. Por acá te voy a mostrar que hay una banda. Te voy a mostrar que hay una banda, ¿ves? Acá, ves, hay una banda, una banda, una banda, una banda, una banda, una banda, una banda de personas. ¿Me dijo algo? No, buenísimo. Nada, eso. Entonces hay una banda de personas conectadas. Nada, acá abajo tenemos los aldeanos. A ver si se puede ver. ¿No hay una forma de ver los aldeanos por acá? A ver. No, 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 no hay una forma. ¡Ve! Está aplonando de nuevo. ¡Buenísimo! Me sirve. ¿Ve? Acá están todos los aldeanos. Ahí hay aldeanos... Tendríamos que poner una zona para acceder ahí, ¿viste? Porque yo, justamente, estaba ahí y me tuve que salir con un underpelo. O sea, fue re triste. Nada, hay aldeanos de palitos y otros aldeanos libreros que tienen mending, breaking y cosas así. Che, ¿la matan a esta tortuga? Ah, nada, ¿por qué? Así que, nada, eso. ¿Vos qué vendés, amigo, por curiosidad? Por curiosidad, vos si estás en el juego, no me sirve. Así que, eso, eso, eso. Bueno, ayer vino ella, Snowden Blue, y empezó a sacar todas, todas, todas las cosas. Y, de hecho, ahora se ve que está aplanando. ¿Para qué se me acaba de tildar? Ahí está. Se ve que ya está aplanando y, nada, eso. Nosotros vamos a vivir por acá, en estas coordenadas, en esta zona. ¿Ves? Allá ya tenemos nuestro portal al Nether y todo. Y este es un realm de chill. O sea, este realm yo lo hago justamente para que, para estar de tranqui, de chill, jugando con amigos, suscriptores, etc, etc, etc. ¿No? Igual creo que ya llegó un momento en que ya no se puede meter más gente porque está respetado. De realm, pero, ¿no? Así que eso. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Nada, tenemos mods, como por ejemplo, mod de dragones, que ya se los mostré, es un mod de dragones. Mirá, mirá este dragón que hay acá. ¡Oh! Es un madwof. Es un dragón. Y después también por acá hay, bueno, nuevos aldeanos. Y, ¿qué más? Les puedo también mostrar este, que es un... A ver si es que no me lo han sacado. Sí, no me lo han sacado. Genial. Este es un mod de muebles. ¿Ves? Es un mod de muebles. Mirá. ¿Te podés sentar? O sea, es un mueble posta. ¿Te podés sentar? Acá una cosa. ¿Podés dejar algo? No sé, un pico o algo. No, no. No. Ok, bien. Entonces, ¿ves? Te podés sentar acá y de pana. También hay sillas, pero las quitaron porque acá había varias sillas. ¿Ves? Acá está una mesa, todo. ¿Y esto se puede usar? Esto es un cajón. ¿Se puede usar? ¡No! Se puede usar el cajón. Buenísimo. Ni sabía. Así que, bueno, eso. ¿Ves? Por ahí tenés todo esto. Y acá tenemos un aldeano guardado de Siltauch, me parece, ¿no? Sí, Siltauch. No se le ha borrado. ¿Por qué no se le borró a alguien tradeo con él? Sí, hay un tradeo que alguien hizo. Mirá vos. Mirá vos. Así que, ¿ves? Nada. Entonces, acá tenemos... Uy, me veo desde abajo. Ahí. ¿Ves? Tenemos nuestro mod de decoraciones. Cada tres días, Normando va poniendo un nuevo mod. Por ejemplo, antes solamente estaban... ¿Qué mod estaban? Estaban... ¡Ah! El mod del pico. No les mostré. Hay un mod del pico. Mirá. Mirá este pico. Mirá este multi-block picaxe. Mirá. ¿Sabés cómo funciona? Funciona así, mirá. A ver, te lo voy a mostrar. Por ejemplo, acá. Te voy a mostrar acá, mirá. Ah, bueno. Ahí ya lo vieron. Mirá. Por ejemplo, pica tres por tres. O sea, uno, dos, tres. Uno, dos. Y bueno, es el tercero. Mirá. Por ejemplo, picas acá. Mirá. ¡Pumba! Te pica todo eso. Y no importa qué bloque seas. Sea madera, sea ten... Sea madera, sea césped, sea lo que sea, te lo pica. Te pica ahí los tres, mirá. Tres por tres. ¡Pumba! Te pica. Es buenísimo. No solamente eso. Sino que acá dice que... Bueno, que acá pica múltiples bloques. Y después esta cosa que tiene el pico, este está muy cheto. ¿Sabés por qué? Primero que no se gasta. O sea, no se gasta el pico. O sea, vos picas, picas, picas y picas esos bloques y no se va a gastar. O sea, no va a perder ninguno de durabilidad. O sea, es una cosa increíble. Por empezar. Más o menos aplanece. Sí, la veo. Le voy a poner sí. Buen trabajo. Así que eso. Se pica, se pica, se pica, se pica. Y primero que no pierde durabilidad, ¿viste? Estoy viendo cómo rellenar algún lugar, dice. Mirá vos. Así que nada, eso. Se pica, se pica, se pica. Y nunca más pierde durabilidad. Y no solamente eso, sino que sospechamos. Estamos casi seguros. Con Armando y con Benja. O con Estefano. Bueno, con personas así que son mis amigos. Que además tiene fortuna. Porque nosotros picamos diamante y sale una banda. Y entonces sospechamos que tiene fortuna tres. ¿Viste? Porque sale una banda. O sea, es increíble. Vos te vas a minar. Y Armando, por ejemplo, tiene como... Tres o cuatro stacks de bloques de diamante. ¿Viste? Y lo hizo todo en survival. Tipo... O sea, fue a minar con ese pico. Y ahí, ¿viste? Mirá, acá también tenemos un aldeano nuevo. A ver qué onda. Mirá, sos nuevo. A ver. Mirá, te vendo un collar. Un coso. Un Nektag. Mirá vos. Te vendo un Nektag, amigo. Este nunca lo había visto. Le voy a comprar esto. Le voy a comprar... Esto y esto. Y no sé si otra cosa más. No, ahí está. Tapé arriba de los aldeanos porque hace rato llovía. Y un aldeano cayó un rayo cerca. Y un aldeano se volvió bruja. Wow, le voy a decir. Impresionante. Ah, con razón. Tapó arriba. Ok, ok. Mirá vos. Mirá las cosas que pasan, amigo. Mientras uno no está. Le cayó uno en el aldeano y es una bruja. A ver, toma. Debe decir, toma. Toma. Esto, esto y esto. Ahí tenés cosas. No sé. Por si quieres. Esta, viste, porque tiene muchas mascotas. O sea, tipo ahí tiene una tortuga amarilla, un coso, no sé, cosas así, viste. Y bueno. No sé, que los pasé. Qué sé yo. Mirá, mirá ese gato, amigo. Mirá ese gato que está ahí. Tiene una banda de mascotas, Judy. Mirá. Tiene un dinosaurio. Que no sé. Un T-Rex, así chiquitito. Una iguana. Un gatito. Dos tortugas. Otro más. O sea, es impresionante todo lo que tiene. ¿Los mato? Bum, bum, bum. Una mentira. ¿Te imaginas? Re mala banda era. Así que bueno. Toda esa cosa tiene. Tiene una banda de cosas, amigo. Tipo, está re cheta de mascotas. Le ando robando al aldeano las mascotas, XD, dice. Buenísimo. Así que nada. Esto tiene una banda de mascotas. Y nada. Si te sabes algún mod más. O decís que hay que añadir un mod más. Avisanos. Tipo, porque al principio empezamos con ese mod del pico. También teníamos un mod de TNTs. ¿Viste? Que, bueno, esta yo no hice ninguna TNT. Pero el mod de TNTs sirve como, por ejemplo, no sé. Hay mega TNTs, TNTs nucleares, cosas así. Que vos dejás una TNT. La prendés. Te tenés que alejar una banda. Y si no te alejás, te remorís. Y, por ejemplo, nada. Explota una banda. O sea, es increíble lo colosal que es lo de TNT. También tenemos uno de portales. Un mod de portales. Solamente que nunca lo uso. Y el mod. Tenemos un mod de mochilas, pero no se pueden craftear. O sea, está el mod incluido, pero no se puede craftear. Entonces, es como que si no lo tenemos. Y los últimos dos mods que se añadieron son este de dragones. Y después el de decoraciones. ¿Viste? Lo de las sillas. Lo de las estanterías. Cosas así. ¿Viste? Hay varias cosas para decorar. Amigo. ¿Qué le pasa a Jey? Mirá. Mirá cómo las atrae. ¿Qué tiene que las atrae? Impresionante. Bueno, eso. Así que espero que les haya gustado el video. Ya saben, si conocen algún mod, díganme. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chau chau.